Bueno muchachos, en este aspecto vamos a configurar todo lo que tiene que ver con la parte de las referencias. Recuerden muy bien que las referencias, uno de nuestros primeros trabajos cuando estamos realizando nuestro proceso de investigación, cuando estamos ya haciendo nuestro artículo como tal, es verificar que todas las referencias estén citadas y viceversa. Que todas las citas tengan su referencia y que todas las referencias tengan una cita. O sea, que haya una concordancia entre citas y referencias. Es fundamental. Un segundo elemento que nosotros vamos a tener acá, un segundo elemento que nosotros vamos a tener acá, es específicamente verificar. Vamos a tener una verificación acá. Este es un ejemplo que les estoy realizando en estos momentos. Vamos a verificar primero que las citas estén organizadas en orden alfabético. Entonces, este es el listado de citas que nos entregan. Yo voy a verificarlos primero que estén en orden alfabético. Nos venimos para acá, los párrafos deben de ser ascendentes. Entonces, le damos a aceptar. Se nos ubicaron todas las citas en orden alfabético. Pues, previo haber verificado que tenemos las citas, que todas las citas corresponden a las referencias. Y todas las referencias corresponden a las citas. Entonces, es muy importante acá. Segundo, nos venimos aquí a párrafo. En este caso, no podemos hacer un estilo precisamente para nuestras citas porque no podemos garantizar de que toda la letra puede ir en cursiva o toda la letra va a ir en no cursiva o en negrita. Porque ustedes saben que las citas todas son distintas. Entonces, no es lo mismo una cita de un libro que una cita de una revista. En algunos aspectos se maneja de la cursiva hasta en algunos elementos diferentes. Entonces, acá es muy importante. Nos verificamos acá, nos ubicamos aquí en sangría. Revisamos que haya una sangría francesa. Que nosotros tengamos sangría francesa que corresponde al 1.27. Que sea alineada a la izquierda, que tengamos un texto independiente seguido, que no tengamos espaciado ni posterior ni anterior y que nuestro interlineado sea doble. Cuando nosotros le damos clic en el interlineado doble y aquí se va mostrando en esta vista previa cómo nos va quedando. Entonces, inicialmente verificamos esto. En líneas y saltos de línea no nos interesa en este aspecto y vamos a revisarlo específicamente acá. Entonces, le damos a aceptar y encontramos ya que efectivamente están nuestros elementos. Posterior a eso, revisamos cada una de las citas. 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 Y nosotros podemos verificar algo acá que es muy importante. Que es muy importante. Y es poder entender quizás aquí, donde dice Cárdenas Pais. Aquí me causa una curiosidad, porque si ustedes se dan cuenta, viene a Ascuaga, J.E. ¿Cierto? Entonces, acá es muy importante que nosotros verifiquemos a ver si realmente esta es la cita. Esta es la cita. O viene más bien, o viene aquí con una línea, ¿Cierto? Verificamos a ver si es una línea, cómo es, o si es Cárdenas punto P, punto P, Cárdenas coma P punto, ¿Cierto? P punto espacio A. Si es de esta manera, verifiquemos cómo es, porque normalmente, por lo menos aquí está, por ejemplo, B. No citaron, no me había dado cuenta que habían citado nuestro artículo aquí. Ondrebon Duarte, S.L. Flores Guzmán, MH. Por lo tanto, los contratos de prestaciones de servicio. Esto es muy importante que nosotros lo verifiquemos. A ver, la transfusma. Ahora, verifiquemos muy bien cómo está escrito y cómo está citado específicamente acá. Si nosotros tenemos esto en el obtenido D, entonces podemos tomar este obtenido D y verificar. Es muy importante, muchachos, que ustedes lo verifiquen, porque estos son los metadatos que nosotros subimos a la revista. Y hoy voy a hacer el ejercicio muy claro con ustedes para lo de los metadatos, entonces para que lo tengan en cuenta. Pero revisemos muy bien esto. Este es el curso de normas APA, auspiciado por el Centro de Investigaciones y Desarrollo del Ecuador, muchachos. Un abrazo gigante y esta es la forma de configurar las referencias.